Bien, para ir concluyendo vamos a ver cómo se manifiestan todas estas ideas funcionalistas y racionalistas en un edificio concreto. Vamos a analizar la unidad habitacional de Marsella, construida en 1952, más conocida como el Block Marsella. Aquí en la imagen podemos ver una vista del edificio, el ángulo sudoeste, y podemos ver a dos colosos del arte del siglo XX, el pintor y escultor Pablo Picasso y Le Corbusier. El edificio se encuentra ubicado, como su nombre lo indica, en la localidad de Marsella al sur de Francia, frente al mar Mediterráneo. Concretamente esta es la ciudad, aquí está el puerto de Marsella y el edificio se haya colocado acá. Como podemos ver en esta aproximación, el edificio se haya orientado claramente en la dirección norte-sur, abriéndose al este y hacia el oeste en los lados largos del rectángulo compositivo de su planta. Esta sería una vista desde la ciudad hacia el mar, y vemos entonces la cara este del edificio y cómo se abre hacia el mar. Esta sería una vista inversa, estamos viendo la cara sud acá y la cara del oeste que es la que da al mar. Con respecto a la escala de este edificio, el terreno tiene 3,5 hectáreas, la profundidad del edificio es de 24 metros, el largo de la edificación 165, la altura 56 metros, son 18 pisos. Tiene 337 unidades habitacionales con 23 tipos diferentes de configuración de la planta. Y el número total máximo de personas admitidas es de 1.600. El mínimo exigido por el gobierno francés era 1.200. La fecha de construcción entre 1946 y 1947 y estaba financiado por el gobierno francés por la necesidad de proporcionar alojamiento masivo para albergar a las personas que habían sufrido los desastres provocados por la destrucción de la guerra. Este es Le Corbusier y aquí tenemos algunos croquis de aproximación. Estaba destinado a la clase obrera originalmente. Como ustedes pueden ver en la foto, el público era una vivienda de carácter popular. La inspiración de la vivienda claramente era la de un trasatlántico autosuficiente. Así como un barco, un trasatlántico en el mar, tiene todo lo que necesita para funcionar, bueno, la idea era que este edificio funcionara de la misma manera. Que hubiesen muchos elementos de las necesidades básicas solucionadas dentro del edificio con un pequeño centro comercial y una zona de educación, de escolaridad. Las grandes ideas de Le Corbusier se plasman rápidamente en estos croquis. Entonces, las caras largas del edificio expuestas al sol, al este y al oeste. Entonces, la planta baja iba a permitir desarrollar todas las actividades deportivas al pie del edificio. Porque la planta libre permitía el uso completo del suelo. No olviden que el esquema de puntos cardinales está invertido y el sur está hacia arriba en este caso particular. Entonces, este es el lado del sur, este es el del norte. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte la mejor orientación está hacia el sur. Y entonces, el edificio iba a revitalizar todas estas funciones de habitabilidad y de la función de habitar. Entonces, tenía una calle interior que era la distribución entre las unidades habitacionales que estaban tratadas desde el punto de vista de la aislación acústica de manera muy eficiente para mantener su privacidad. Había una cultura física que se rescataba en la terraza jardín. Se recuperaba la azotea como un espacio funcional y entonces playas de sol e hidroterapia. Porque había una pequeña piscina en la azotea del edificio, en el jardín, en la terraza jardín. Entonces, el edificio estaba expuesto, como decíamos, en sus lados mayores, hacia el este y hacia el oeste. Siendo el recorrido del sol el siguiente. Sale por el este, va hacia el sur, en el caso del hemisferio norte, y vuelve a las 17 y 30 hacia el oeste. 8, 12, 17 y 30. Y entonces asoleaba de manera simétrica las dos caras del edificio. Que estaba compuesto de la siguiente manera. Tenía la planta baja, donde estaba el acceso, que veíamos resuelta con los pilotis, la planta libre. Luego había una planta técnica, un entrepiso técnico. Las viviendas, hasta la mitad del edificio. En el centro había una galería comercial. Luego el resto de las viviendas. Y posteriormente la capacidad de recuperar la azotea como la terraza jardín. Para que los departamentos tuvieran una ventilación cruzada, Le Corbusier ideó este sistema de doble L encastrada. En la que no todos los pisos tenían una circulación de distribución de acceso, sino uno de cada tres. Y entonces uno se bajaba del ascensor o de la escalera y entraba a su correspondiente unidad habitacional que tenía los dos frentes disponibles, el frente este y el frente oeste. Y debía, en un duplex, subir o bajar según sea la configuración de ese departamento en particular. Pero ambos tenían la posibilidad de tener ventilación cruzada y generoso asoleamiento en ambas caras. De este modelo, Le Corbusier construyó cinco variantes. La primera fue la de Marsella, luego la de Nantes, la de Berlín, la de Brie y la de Firminé. Uno en Alemania y cuatro en Francia. Entonces, el pensamiento de Le Corbusier se plasmaba en la idea de que la casa es una máquina de habitar y hay que tratarla con la misma precisión mecánica industrial. Entonces, repasemos rápidamente los cinco puntos de la arquitectura. La planta libre, circulable, porque solo es ocupada por columnas y no muros portantes. Eso genera una fachada libre porque los muros ya no tienen la responsabilidad de transmitir cargas, sino solo de generar la envolvente. Y entonces, los pilotis son los encargados de transferir las cargas y por eso es posible hacer una ventana alargada en la envolvente y también es posible recuperar la terraza jardín. Esta es una comparación con un modelo que nosotros ya tenemos conocido y como Le Corbusier mejora la propuesta. Aquí veíamos en un corte dos unidades habitacionales resueltas en modo duplex con la tipología de doble L encastrada con la articulación de la circulación de los accesos. El ancho es de 3 metros 60 y la longitud total del bloque de fuera a fuera es de 24 metros. Pero, en la unidad superior, el largo de la planta alta tiene 17,80 porque tiene una doble altura y el largo de la planta baja es de 9 metros. Y en la planta de abajo, en la violeta, se invierten las dimensiones. Recordemos entonces que habíamos visto un ancho parecido a este de 3,50 en la vivienda industrial construida en Inglaterra, en las Terrathouses, donde se apareaban estas casas que también eran un duplex, pero mucho más reducido dado que su superficie total era de 43 metros cuadrados. En este caso, la superficie útil habitable es de 96 metros cuadrados y medio. Y eso les permite hacer un uso muy eficiente de los espacios. Entonces, vamos a tener, si este es el acceso de este departamento, todo el sector de cocinas y de comedor. Y en este también, la cocina, el comedor y el living, en este caso, en la planta de acceso. Y en la planta superior, que sería esta, tenemos los sanitarios, el núcleo húmedo y los dormitorios. En este caso, dormitorio del padre y los dormitorios de los hijos. Y en el caso de la variante pintada en violeta, tendremos también el acceso por la planta intermedia, bajar a la planta inferior y tendremos el dormitorio de los padres, el núcleo sanitario y los dormitorios de los hijos. En todos los casos, con generosos balcones con doble altura. Entonces, así es como se articula el corte de manera de el uso. Con una circulación cada tres pisos. Y en el centro, el espacio destinado a la galería comercial. Acá vemos cómo funciona la estructura, transmitiendo las cargas verticales por apoyo entre los departamentos, hasta que llega a la planta baja y las fundaciones. Y en la planta baja solo se encuentran distribuidas las columnas, una de por medio con respecto a la modulación de 350 de cada departamento. Entonces, aquí vemos cómo el módulo de 360 se repite sistemáticamente en cada unidad habitacional y al momento de descargar sobre la planta baja, se pone una columna módulo de por medio. Siendo este el sector del acceso principal al edificio y los núcleos de los ascensores y la escalera. Esta es la vista de los pilotis en la planta baja. Estas son las escaleras que conectan los dos niveles del duplex y estos son los colores de los parasoles que se utilizan en los departamentos, porque todo el edificio, como podemos ver, está resuelto en hormigón visto. Esta sería entonces, repasando rápidamente, la articulación. Entonces, esta es una de las L que se encastran con la circulación pintada en amarillo. Este es el acceso principal al departamento. Se llega al lugar de estar comedor con su correspondiente cocina. Se sube por la escalera a la planta alta. En este distribuidor están los sanitarios, los núcleos húmedos. Hacia una cara, el dormitorio de los padres y hacia la otra, los dormitorios de los hijos. Este es un dibujo original firmado por el propio Le Corbusier. Esta unidad completa, como hemos visto, tiene 96 metros cuadrados, el doble de aquella casa de la ciudad industrial inglesa de fines del siglo XIX. Entonces, así es como se inserta esta máquina de habitar, podríamos decir, como se va encastrando, como si fuera un mecanismo. Y aquí en el centro vemos el lugar destinado a la galería comercial, de la que veremos imágenes a continuación. Esta es la vista que se tiene desde el acceso al edificio. Esta es la planta de acceso y vemos cómo exactamente en la planta baja va módulo de por medio las grandes columnas de los pórticos del pilotis. ¡Gracias!